Aún sigo aquí pensando cómo volar Como la flor que se marchitó porque nunca la regaron Cuando juraste que jamás me dejarías Eras todo el calor que a mi vida llegó Pero ahora solo siento dolor y tristeza en el alma y corazón Ay amor, ay amor, ay amor Yo no comprendo por qué te fuiste de mí Ya es invierno y el frío me cargó Y hasta la flor más linda también se ha marchitado Solo quedaron recuerdos de un gran amor allá en el pasado Si un día me ves solo caminando y sin pensar Recuerda que tú fuiste la causa de mi pena Ay amor, ay amor, ay amor Yo no comprendo por qué te fuiste de mí Nube viajera si vas y cruzas el ancho mar Si la ves por ahí Pregúntale si a devolver Porque si no yo viviré Y moriré pensando en que yo un día A devolver Ay amor, ay amor, ay amor Yo no comprendo por qué te fuiste de mí Yo no comprendo por qué te fuiste de mí Yo no comprendo por qué te fuiste de mí Yo no comprendo por qué te fuiste de mí Yo no comprendo por qué te fuiste de mí